Si nosotros hubiésemos sabido de los golpes de Lucio, el mato de Lucio, te puedo asegurar que yo no estaría hablando con vos y ella no estaría viendo. Este es casi el final del caso que les traigo en esta oportunidad, un caso plagado de errores, es inconsciencia, egoísmo y paciencia, los cuales llevaron a la muerte de un pequeño niño de apenas 5 años, Lucio Abel Dupuy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Lucio Dupuy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Esta historia se desarrolla en Argentina, más precisamente en la provincia de La Pampa, de ahí son originarios Cristian Dupuy y Magdalena Espósito Valenti. Prácticamente no encontramos ninguna información de la vida anterior de Cristian y Magdalena, o Maggie como la llamaban sus amigos y familiares. De ella solo sabemos que nació el 14 de febrero de 1997, estudió la primaria en el Colegio Don Eduardo de Chaperuch y no terminó su educación secundaria. Además que mucho más tarde trabajó como mesonera en el Hotel Mercure de la localidad de Santa Rosa. Cuando aún se encontraba en el bachillerato, Magdalena comenzó una relación con Cristian Dupuy, hijo de Ramón Dupuy y Silvia Gómez. Cristian, fanático total del fútbol y de Boca Juniors, tiene dos hermanos, Maximiliano y Cintia. Y por todas las referencias que encontramos, se trata de una familia buena y muy unida. En su perfil de Facebook actualmente Cristian se identifica como creador digital, pero por aquella época al parecer encontró un buen trabajo que disfrutaba enormemente. En el Zoológico de Luján, a más de 500 kilómetros de su ciudad natal, y Magdalena se fue con él. La pareja no lo había planificado, pero la joven quedó embarazada a los 18 años, y por lo que se ve en algunas fotos Cristian estaba feliz. La pareja regresó a General Piso, donde el 5 de julio de 2016 nació un hermoso baloncito, a quien bautizaron como Lucio Abel Dupuy. Desde que era solo un bebé, Lucio era un niño hermoso y alegre. Magdalena se sentía plena y orgullosa, pero Cristian estaba enloquecido con el pequeño. De hecho, toda la familia Dupuy estaba de fiesta, y ni hablar de los abuelos. Con ocho nietos, Don Ramón decía que tenía siete princesas y un rey. Cuando Lucio tenía más o menos un año, su familia regresó a Luján, pero por motivos que se desconocen unos meses después, la pareja terminó separándose. Magdalena tomó a su hijo y se fue a La Pampa, y aquí las cosas ya habían cambiado. Si bien ella antes se había comportado como una madre excelente, cuando regresó a La Pampa parecía que no quería tener nada que ver con su hijo. Lo dejaba largas temporadas en casa de sus padres, y además de eso se sabe que la mujer en ese momento no tenía un lugar fijo en donde vivir. Se la pasaba viajando, especialmente hasta la localidad de Santa Rosa, a unos 150 kilómetros de General Pico. Y es que al parecer Magdalena había conseguido un nuevo amor, Abigail Páez, tres años mayor que ella, de quien solamente se sabe que tiene tres hermanos, y que mantenía una excelente relación con su madre. Adicional a esto, también se sabe que era hincha del Boca Juniors, jugaba fútbol y se identificaba con el sexo masculino, y ambas se definían como feministas. En esta situación, la familia paterna de Lucio estaba preocupada por el bienestar del niño, por lo que el hermano mayor de Cristian y su esposa Leticia se ofrecieron a cuidar al pequeño de forma permanente. Tras un tiempo de pensar y conversarlo, el 27 de noviembre de 2018, Magdalena accedió a la petición de Maximiliano para que dejara a Lucio con él y su esposa, a fin de que el niño pudiera tener estabilidad, tomando en cuenta que Cristian su padre tampoco podía hacerse cargo, ya que se encontraba solo en Luján trabajando. En esa fecha Magdalena acudió a la unidad funcional de género y niñez de la localidad y firmó un primer permiso para que el niño permaneciera con sus tíos, y en febrero de 2019 amplió el permiso otorgado para que los tíos pudieran inscribirlo en una institución educativa, ya que ella había decidido irse de mochilera con su nuevo amor. Según contaría después el abuelo de Lucio mientras estuvo de viaje más de un año, Magdalena solamente llamó una vez para saber cómo estaba su hijo. Para ese momento Cristian había regresado a General Pico para estar con el pequeño, pero el permiso firmado por Magdalena tenía una condición, que ni el padre ni los abuelos paternos vieran al niño, pese a lo cual Cristian estaba muy presente en la vida de su hijo. Maximiliano logró inscribir a Lucio en una guardería, donde les dejaron claro que si su madre lo iba a buscar se lo tenían que entregar. Es así que los tíos acudieron a una jueza de familia, la doctora Ana Clara Pérez Ballester, para solicitar la guardia custodia del pequeño, pero no se las otorgaron sino hasta agosto de 2019. Casi en simultáneo Leticia, la esposa de Maximiliano, quedó embarazada de mellizas. Cristian también había rehecho su vida al lado de otra joven llamada Lucila Gómez, con la que tiempo después se convirtió en padre nuevamente, esta vez de una niña. En marzo de 2020 Magdalena Espósito reapareció y quiso llevarse a Lucio con ella a Santa Rosa, pero ni el padre del pequeño, ni los tíos, ni el resto de la familia querían que el pequeño regresara con su madre, algo que quedó plasmado en los chats entre los padres de Lucio. Yo te estoy hablando bien. A Lucio jamás le faltó la cuota alimentaria que yo te daba. Soy la madre. Por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos. Lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo. En otra parte de la conversación, Cristian seguía intentando que Magdalena recapacitara. Maggie, vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio, tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos no te lo van a dar así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá. Justamente yo ya los tengo a todos. Por eso quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo. ¿Y cómo sabes que va a estar mejor? Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo? Para ese momento, los tíos de Lucio también se estaban negando en entregar al pequeño. Se habían encariñado mucho con él porque decían que era un niño ejemplar. Y además de eso, ellos tenían la tutela. Sentían también que no iba a estar seguro con su madre. Pensaban que era una mujer que había dejado prácticamente abandonado a su hijo durante un año para irse a pasear por el mundo con su nuevo amor. Así que no tenían mucha claridad de que Magdalena fuera la persona idónea para poder criar al menor. Magdalena no hizo caso a nada de lo que ellos le propusieron, ya que incluso le dijeron que podía ver a Lucio, podía tener días de visita y pasar tiempo con él. Así que la mujer decidió llevar el asunto a lo legal. Fue hasta un juzgado para reclamar la patria potestad de su hijo. La mujer llevó el caso al juzgado de familia del menor número uno, de la segunda circunscripción judicial, a cargo de la doctora Ana Clara Pérez Ballester, donde se abrió un expediente. Para el momento de llevarse la primera audiencia el 13 de marzo de 2020, Leticia, la esposa de Maximiliano, quien ante la ley era la que asumía las responsabilidades legales, no pudo asistir, porque recién había dado a luz a sus hijas. La audiencia entonces quedó postergada para el primero de julio, pero en la misma no lograron llegar a un acuerdo para devolver al niño el cuidado de su madre, aunque se hizo un arreglo para que ésta tuviera un régimen de visitas cada 15 días, en el que Magdalena podía llevarse a Lucio los viernes, y regresarlo el lunes a primera hora. Comenzó así una época en la cual Magdalena se dedicó a hostigar a Maximiliano y a su esposa. Cada vez que ella tenía que recoger a Lucio cuando le tocaban las visitas, llegaba acompañada de Abigail, y lo que hacían era comenzar a hostigar muchísimo a Maximiliano. En varias ocasiones llegaron con la policía, diciendo que la familia Dupuy estaba maltratando al niño física y psicológicamente. Hacían un gran escándalo del cual el niño era el centro de todo. Decían que incluso habían visto que le habían pegado en los glúteos y él los llevaba de un color rojo por estos golpes. Pero Magdalena nunca puso ninguna denuncia ante las autoridades, ni dio pruebas exactas de que en realidad los tíos de Lucio lo estuvieran maltratando. Fue una etapa difícil, ya que Leticia y Maximiliano tenían dos bebés recién nacidas, y los constantes escándalos de Magdalena y Abigail eran absolutamente estresantes en ese momento. La pareja sencillamente no se podía enfrascar en una pelea con la mujer, que ante el juzgado alegó que ya tenía una residencia física y un emprendimiento de elaboración de tortas, por lo que su situación ya era estable. Aún dentro del régimen de visitas, el 31 de julio de 2020, Magdalena fue a buscar a Lucio y se lo llevó a Santa Rosa. Pero ese mismo día, por la tarde, el gobierno decretó la prohibición de desplazamientos territoriales por la emergencia sanitaria mundial, por lo que la mujer ya no regresó al pequeño. Menos de un mes después, el 28 de agosto, se llevó a cabo una audiencia con las abogadas de ambas partes, acordando que Lucio quedaría al cuidado de su madre y de Abigail Pérez, su pareja. La familia de Maximiliano no estaba en situación de seguir peleando, y para el pequeño los constantes escándalos eran sumamente estresantes. Al final, la jueza Pérez Ballester homologó el acuerdo el 4 de noviembre de 2020. A partir de ese momento y por un tiempo, la única comunicación que tendría la familia paterna con el niño sería a través de breves videollamadas, que estaban condicionadas a que le mandaran dinero a Magdalena, quien siempre alegaba que le faltaba dinero para pagar la renta o cualquier otra cosa. Pese a que, según afirmaba la familia, Christian pagaba casi el doble de la pensión asignada a su hijo. Con el pasar del tiempo y la relajación de las restricciones por la epidemia sanitaria mundial, la familia Dupuy tuvo tiempo para pasar con Lucio en algunas ocasiones. Fueron unas visitas contadas que Christian y sus padres aprovecharon al máximo. Todo esto se hacía cada vez que Magdalena quería. No se había llegado a un acuerdo para tener un régimen de visitas para Christian, así que realmente las oportunidades en las que ellos vieron al niño fueron, como les digo, muy pocas. Eso sí, como también ya les dije, trataban de aprovecharlas al máximo. Y Christian deseaba que sus dos hijos tuvieran una relación fraternal. Dijo que disfrutaba mucho de verlos juntos jugando y que tuvieran una relación muy buena. Parecía ya que las aguas se estaban calmando y la familia Dupuy tenía la esperanza que con el paso del tiempo pudieran pasar cada vez más tiempo con el niño. Pero esta tranquilidad solamente duró unos días, hasta que la tragedia llegó a sus vidas. Y es que la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, en el hospital Evita de Santa Rosa, Lucio Abel Dupuy, de 5 años de edad, fue declarado muerto. Momentos antes de que todo esto pasara, Abigail Páez salió con Lucio en brazos de la casa que compartía con su pareja Magdalena Espósito, la madre del niño. El pequeño estaba inconsciente. Abigail acudió a un puesto sanitario cercano, pero estaba cerrado. Enfrente se encontraba la sede de la unidad regional de policía, donde los funcionarios no prestaron ninguna asistencia y ni siquiera la posibilidad de un traslado a un centro asistencial. Unos vecinos que vieron a Abigail con el niño en brazos se acercaron a prestar ayuda. En ese momento Abigail les dijo que habían entrado unos ladrones a la casa y que habían golpeado al pequeño dejándolo en ese estado. E incluso en algunas versiones se afirma que la mujer había dicho que el niño fue acercado. Lo cierto es que una de las personas que se había acercado a ayudar tenía un título de enfermería y realizó algunas maniobras de reanimación para Lucio, pero no obtuvo un resultado favorable, solamente que el niño arrojara una pequeña arcada pero nada más. Luego de unos minutos un hombre se ofreció a llevar tanto a Abigail como a Lucio en su automóvil al hospital y fue así como ella llegó al centro asistencial. Una vez llegó al lugar le preguntaron evidentemente qué le había pasado al niño. Abigail contó la siguiente historia, ella dijo que había salido más o menos 15 minutos para ir a dejar a Magdalena su trabajo y que en ese lapso habían dejado solo a Lucio. Ella comentó que en esos minutos unos ladrones habían entrado a su casa y habían golpeado al niño y lo habían dejado en ese estado. Los médicos no creyeron mucho la historia de la mujer en ese momento porque les parecía un tanto exagerada, pero al final lo que querían hacer era salvar la vida del menor así que no le pusieron mucha atención. Unos minutos después a las 9.45 de la noche Lucio fue declarado muerto en el lugar. Tan pronto le dieron la noticia a Abigail fue al trabajo de Magdalena en el Hotel Casino Club y tras hablar con ella ambas mujeres regresaron al hospital. Para ese momento el médico que atendió a Lucio asentó que la víctima tenía vómito y sangre en la boca, un gran moretón en el glúteo derecho y golpes por todo el cuerpo, entre muchas otras lesiones que obviamente habían sido recibidas en distintas fechas. El personal hospitalario dio parte de inmediato a las autoridades policiales que llegaron al centro médico y detuvieron a ambas mujeres. Esa misma noche alrededor de las dos y media de la madrugada del sábado 27 de noviembre, la residencia de la pareja fue allanada y las autoridades encontraron la ropa de cama revuelta y un televisor tirado encima. Para los investigadores fue muy obvio que la escena había sido preparada ya que no coincidía con nada alrededor del lugar. Fue así como Magdalena Espósito Valenti de 24 años y Abigail Paez de 27 quedaron detenidas y el sábado fueron presentadas ante el juez de control Néstor Raleigh, quien les imputó los delitos de homicidio calificado por el vínculo en el caso de Magdalena y homicidio simple para Abigail. Se ordenó que ambas quedaran en prisión preventiva sin posibilidad de libertad condicional en la comisaría sexta de Santa Rosa. Sin embargo, al día siguiente, una pequeña porción de la población se presentó en la sede de la comisaría, exigiendo que les entregaran a las mujeres para hacer justicia con ellas. Obviamente esto no sucedió y la rabia que generó el asesinato de Lucio hizo que se desataran violentos disturbios, que terminaron con dos patrullas quemadas y la sede de la comisaría afectada por una lluvia de piedras. Estas acciones llevaron al traslado de ambas acusadas a un penal en la provincia de San Luis. En ese lugar fueron ubicadas en un área especial acondicionada para ellas en un viejo pabellón, afirmando que no estaban listas para estar con el resto de la población penal, pero realmente la razón era que temían que las demás presas las agredieran o incluso pudieran matarlas. De hecho, en el área en la que fueron recluidas solo había reclusas que habían asesinado a sus hijos. Al pasar los meses, la familia de Lucio pidió que las mujeres fueran separadas y el abuelo del niño afirmó que parecía que estaban de vacaciones porque tenían un pabellón para ellas solas, miraban la televisión y tenían juegos de mesa. De su vida en el penal, mientras estaban esperando el juicio, se sabe que ambas mujeres se inscribieron para poder terminar el bachillerato y recibían constantes visitas de sus familias. A las dos las visitaban sus madres y también a Abigail la visitó su padre en varias ocasiones. Los padres de Abigail iban con más frecuencia que la familia de Magdalena a las visitas, pero parecía que a ambas sus amigos y familiares las iban a apoyar en todo el proceso. Abigail incluso inició los trámites para un tratamiento hormonal. Ella quería tener su identificación masculina y le dijeron en el penal que la ayudarían a poder lograrlo. Y mientras ellas estaban en el penal y las autoridades adelantaban las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Lucio, el 29 de noviembre la familia del pequeño atravesaba por el terrible momento de velar y enterrar el cuerpo. Decenas de personas acompañaron a la familia paterna de Lucio. Muchos portaban camisas blancas con la foto del niño y los presentes se estremecieron con un grito desgarrador de doña Silvia, la abuela paterna de Lucio, clamando y preguntando por qué Magdalena había matado al niño e incluso llegó a maldecirla. Ante la prensa en el lugar, Christian agradeció el acompañamiento en ese momento y pidió que no se generara violencia por el caso. Momentos más tarde partió el cortejo hasta el cementerio de la ciudad de General Pico. El dolor de la despedida fue captado por las imágenes que precedieron a la colocación del féretro en su nicho, en el cual el padre de Lucio puso los juguetes preferidos del pequeño. La abuela de Lucio recordó que cuando aún no se había realizado el acuerdo para que Magdalena se llevara al niño, al regreso de una de las visitas a su madre, Lucio aún muy pequeño le contó que Abigail le había pegado, señalándose la mano y también el trasero. Silvia afirmó que habló con la madre de Lucio para que le dijera a su pareja que no le pusiera una mano encima a su nieto y a partir de ese momento Magdalena no les dejó ver a Lucio hasta meses después. Tras el sepelio de su hijo, Christian concedió una breve entrevista para hablar del estado en el que se encontraba su hijo cuando se lo entregaron. Nosotros en el velorio se me hizo muy difícil, ¿no? Lucio estaba marcado por todos lados. Tenía marquitas en la cara, en la cabeza tenía algunos chichones. Son detalles que bueno, no salieron y bueno, que yo quería contar porque una cosa es decir, viste, escuchar al médico y otra cosa es ir a verlo. Con el desarrollo de las investigaciones comenzaron a conocerse los escabrosos detalles de lo que había pasado ese fatídico 26 de noviembre. Y no solamente eso, sino de lo que había sido la vida de Lucio junto con Magdalena y Abigail. Algo muy importante para el caso fue una cámara de seguridad que una vecina de la casa donde ambas vivían tenía puesta en su puerta. La cámara de seguridad grabó a Magdalena llevando ese día a su hijo al jardín de infantes. Y también regresando con él más o menos a las cinco y media de la tarde. Esa es la última imagen con vida que se tiene del pequeño. A las seis y media se puede ver a Magdalena saliendo sola dos veces y regresando a los pocos minutos. A las siete cuarenta de la noche Magdalena y Abigail salieron de la casa y abordaron la motocicleta de su propiedad. Se dirigieron al trabajo de Magdalena. Lucio se quedó solo en casa. Y contrariamente a lo afirmado por Abigail de que había regresado inmediatamente y de que Lucio estuvo solamente 15 minutos, la mujer después confesó que había ido a casa de su madre. Regresó a la residencia a las ocho cuarenta y nueve de la noche. Para ese momento Lucio ya tenía más de una hora solo. Y cuarenta y seis minutos más tarde, a las nueve con veintiséis, la cámara captó a Abigail saliendo de la casa con Lucio. El pequeño estaba desvanecido en sus brazos. Y sucede lo que ya hemos relatado con anterioridad hasta que llegan al hospital y Lucio termina perdiendo la vida en él mismo. Por otra parte, los análisis forenses practicados al cuerpo del pequeño hablaban por sí solos del horror que lo llevó a la muerte. El niño daba muestras de haber recibido una brutal golpiza, algo que realmente dejó impresionados a los peritos. Los análisis forenses realizados por el doctor Juan Carlos Toulouse dictaminaron que Lucio había fallecido, víctima de traumatismos varios que tenía, y sufrió una hemorragia interna. Lucio tenía evidencias de golpes en los brazos, las piernas y el cuerpo. Presentaba moretones en el abdomen, el tórax, la espalda, el rostro y el cráneo. Su cuerpo mostraba un considerable hematoma en la espalda, donde tenía marcada la huella reciente de un zapato deportivo. Más tarde se comprobó que el zapato le pertenecía a Abigail. En el informe forense también se habló de que los golpes recibidos por el pequeño provocaron acumulación de líquido y sangre en el cerebro. Y la rotura del hígado y otros órganos, generando una hemorragia interna que llenó de sangre la región abdominal. El doctor aseguró que la víctima sufrió varios golpes seguidos. Todas estas lesiones, como ya dijimos, le provocaron la muerte al pequeño, y esto no se dio de forma rápida. Pero el horror no había terminado. El examen del cuerpo de Lucio encontró un golpe compatible con una fuerte patada en el muslo derecho. La existencia de lesiones tanto recientes como de vieja data. Huesos rotos, quemaduras de cigarrillo y mordeduras. Incluso algunas brutales en las partes íntimas de Lucio. Que por si todo lo anterior fuera poco, además había sido abusado sexualmente. Ante la prensa, el experimentado médico afirmó que no hablaría de todo lo que había encontrado por respeto al niño y a la familia. Pero dijo que tenía 27 años de forense, 5 en la plata, y que había visto niños y traumatismos de todo tipo. Pero algo así jamás. Era un nivel de golpes y ensañamiento que él nunca había presenciado. Lucio fue masacrado, o sea, el día de la golpiza final, puntualmente. Y a su vez ya venía con un maltrato sistematizado en el tiempo por parte de su madre y la pareja de su madre. Pero un último dato dejó a todos perplejos. Y es que el forense dijo que la hora a la cual Lucio había sido golpeado salvajemente en su casa, coincidía con una hora en la que su madre todavía estaba en el interior de la vivienda. No en su trabajo como ella había dicho con anterioridad. Ante todo este salvajismo, Abigail solamente dijo una cosa. Comentó que Lucio ese día se había mandado un moco. Una expresión que en Argentina se utiliza para decir que una persona cometió un error o hizo algo mal. Y que por eso ella lo había castigado pegándole. Pero que no había sido su intención quitarle la vida. Sin dudas, la muerte de Lucio conmocionó no solamente a su familia y a la población de General Pico, sino a toda la provincia de La Pampa y al país en general. En la localidad se organizaron marchas en donde tanto la familia como la población tenían una sola consigna. Pedir justicia para Lucio. Por su parte, Sergio Eslioto, gobernador de la provincia de La Pampa, giró instrucciones a los ministerios regionales competentes para que reunieran toda la documentación interna pertinente para ser integrada a la investigación y se pidió que prestaran toda la colaboración para que se hiciera justicia en el caso de Lucio. Mientras el Poder Judicial de la provincia informaba que hasta ese momento no había evidencias de que existiera alguna denuncia o presentación por presuntos maltratos anteriores. Mientras tanto, Christian Dupuy volcaba en su muro de Facebook el dolor que lo embargaba y la culpa de no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Él escribió lo siguiente. Me dejas con el alma rota buscando el porqué de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estaba sufriendo y yo sin saberlo. Y ahora es tarde. Te tenían preso de tu infancia e inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo. Y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando. Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo. Y yo no me di cuenta. Te amo. Perdóname por no poder hacer nada. Pero la cara más visible de la familia Dupuy en la lucha para obtener justicia para Lucio fue la de Ramón Dupuy, el abuelo del pequeño. Para quien obtener justicia por lo sucedido a su nieto y el propósito de que hechos como estos no se repitan se convirtieron en una misión de vida. Ramón también hizo uso de sus redes para dejar muy en claro que no solo las autoras del terrible hecho eran responsables, sino también aquellos representantes de organismos llamados a ser vigilantes de la seguridad de los pequeños. Como en su caso la jueza que otorgó la custodia de Lucio a su madre, sin hacer ninguna averiguación sobre las aptitudes y el entorno que le esperaba el niño. El entre lágrimas a un medio de comunicación hizo la siguiente afirmación. A ese juez o jueza que me mire a la cara, que le dije, esa criatura termina mal, porque algo le van a hacer. Hoy se ven las consecuencias. Hace un año y pico, se lo dije. Termina mal, o vendiendo falopa, o me lo matan. Y ayer me lo mataron. La propia madre y la propia pareja lo mataron. Mientras se investigaba el caso, varias preguntas daban vuelta en la cabeza de familiares e investigadores. ¿Por qué semejante salvajismo con una criatura de solo 5 años? ¿Cómo nadie se dio cuenta con la cantidad de lesiones que el pequeño presentaba que algo malo estaba pasando? ¿Por qué el niño nunca dijo nada cuando visitaba a su familia paterna? Y lo más obvio, si estas mujeres no querían a Lucio, ¿por qué no lo devolvieron a su padre? Muchas de estas preguntas encontraron pistas o respuestas en los chats y mensajes de voz que intercambiaban las acusadas, y que fueron descubiertos luego de realizar las correspondientes experticias en sus teléfonos celulares, los cuales fueron decomisados el mismo día del asesinato. En un intercambio de mensajes entre Magdalena y Abigail, se leía lo siguiente. Te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna. Eso me molesta. Lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto. Y ahora me dices que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia. Me parece menos macabro que querer que se muera. Las comunicaciones también dejaban claro que Lucio era una molestia en la relación de pareja. Abigail llegó a sugerirle a la madre de Lucio que lo diera en adopción, porque no estaba preparada para cuidarlo, y no quería entregárselo al padre porque pensaba que no lo cuidaría bien. Ante esa idea, Magdalena le respondió a Abigail que si Lucio estaba impidiendo que su relación fluyera, ella no lo iba a permitir, porque no le importaba tanto el niño como su pareja. De hecho, la propia Magdalena llegaría a reconocer su incapacidad para hacerse cargo del pequeño, cuando en un mensaje de voz enviado a su pareja le dijo lo siguiente. Me doy cuenta de que no me siento madre. O sea, yo no siento poder tener esa responsabilidad. Entiendo que la responsabilidad ya está y hago mi mayor esfuerzo para cumplir con todo, pero siento que se va de mis manos y que no estoy capacitada para eso. Siento que quizás sería mejor mi influencia desde afuera. O sea, no viviendo. Yo no quiero dejar de tener contacto con él, ni perder la relación y que se olvide que soy su madre. No, yo no quiero eso. Lo único que no quiero es que no viva conmigo. Por su parte, Abigail reconocía que golpeaba al pequeño sin misericordia, como se refleja en los siguientes chats. A veces pienso que vamos a terminar mal cuando Lucio hace esas cosas y yo le pego. Está todo bien, Beba. Solo tienes que controlarte cuando yo no estoy para no hacer cagadas. Que no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada. ¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita. Le di piñas en la panza. La actitud de Abigail hacia el niño también quedó clara en otros chats, donde escribió cosas como que no lo quería ver, que le amargaba la vida o que estaba harta de estar con él todo el día. También se refirió al niño como un pendejo que no las dejaba salir y que no podían hacer nada con él en la casa. A lo que Magdalena respondió que le gustaría hacerlo desaparecer. Y dos muestras aterradoras de esto son los siguientes dos mensajes de Abigail. Lucio se despertó recién todo meado. ¿Así que la ligó? Así que no quiero ni que le hables y regáñalo tú también porque ya lo viene haciendo seguido y las sábanas estaban limpias. Un día las usó. Lo único que yo te digo es que de los pelos lo levanté. Lo levanté y lo recontra cagué. Aboleo por el orto. Así que ahí se quedó cagadísimo. Estas son solo pequeñas muestras de todas las conversaciones que ambas mujeres tenían en torno a Lucio y de cómo decían que el pequeño les estaba arruinando la vida. También se supo que al niño lo habían obligado en varias ocasiones a dormir en la intemperie o a estar encerrado en una habitación sin tener contacto con nadie. Se sabía que la madre de Lucio y su pareja no querían al niño y no solamente a través de sus chats entre ellas dos sino también en varios escritos que hicieron en las redes sociales como por ejemplo en Twitter. Y es que el 4 de octubre de 2021 Abigail en Twitter escribió lo siguiente. A veces quisiera tener unos días a solas con Maga. ¿Tanto pido? Estamos contentas porque hoy Lucio se va a dormir a lo de mi vieja y nos vamos a girar. Ponernos en pedo y fumar porro descontroladamente. Parece que desde que está Lucio nosotras no podemos pasarla bien juntas. Y eso me duele mucho a mí por lo menos. Yo no sé qué tiene que pasar para que cambien las cosas. Más claro que eso era otro escrito del 15 de octubre de 2021. No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la concha de su puta madre. Y el 3 de marzo Magdalena también escribió lo siguiente. Todo mal salió. Lo voy a mandar a vivir con el padre. Ya está decidido. Y bueno, si el día de mañana es un machito, ¿qué va a ser? Yo ya no puedo más. Finalmente Abigail sacó a relucir su identificación de género en una especie de competencia con Christian, el padre de Lucio, al escribir el siguiente texto. Me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la lengua y es valor, valentía y sé amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos. Yo sí les puedo dar lo que tú les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar. A lo largo de las investigaciones y mientras más pasaban los días, fueron saliendo a la luz más cosas que se habían hecho mal. No solamente por parte de Magdalena y su pareja, sino también por varias personas que trabajaban en los servicios de salud. Muchas personas que tenían que haber ayudado a Lucio. Y es que se sabía que Lucio había ido varias veces al servicio de emergencias por supuestos accidentes que había tenido. Al niño lo habían atendido por tener una fractura en la pierna, por una fractura de mano, por distintos golpes en su cuerpo. Y parecía ser que nadie se había dado cuenta que era un pequeño que estaba siendo matado. Era algo que estaba a la vista de muchos, pero al final nadie fue capaz de darle una mano al niño y sacarlo de ese infierno. Entre la lista de días a los que él fue al hospital está el 15 de diciembre de 2020, cuando Lucio fue atendido en el hospital Levita por traumatismos en el miembro superior. Tres días más tarde fue llevado al hospital Molas y atendido por una fractura de muñeca y mano. Un mes después, el 22 de enero de 2021, fue llevado al puesto de salud del barrio Atuel, otra vez con traumatismo en uno de sus brazos. Y el 1 de enero ingresó nuevamente al hospital Levita con traumatismos en el cuerpo. Poco más de dos meses más tarde, el 23 de marzo, otra vez fue llevado al hospital Levita, tratado por una fractura de la primera falange de uno de sus dedos. Según lo analizaría posteriormente un médico especialista, esa fractura es muy poco común que se produzca por un accidente y es más probable verla en casos en que la punta del dedo es forzada hacia atrás hasta romperse. Aunque no encontramos el detalle, también se sabe que al pequeño le tuvieron que tomar unos puntos por una herida en la barbilla. Lo que tenemos que analizar en este punto y también tenemos que tomar en cuenta qué pasó en este caso, fue que a pesar de que el sistema de salud estaba interconectado y cualquier médico pudo haber visto la historia completa de Lucio, a ninguno le pareció extraño que un niño de esa edad tuviera tantas fracturas y hubiese estado en tantos hospitales en un lapso muy corto. Nadie pudo ir a los servicios sociales o a la policía a denunciar que había cosas extrañas en el comportamiento del niño. Y no solamente los médicos, las maestras del jardín de infantes tampoco hicieron nada cuando veían a Lucio llegar con golpes o tampoco se pusieron a pensar por qué el niño faltaba tanto. Porque se dijo que tanto Magdalena como Abigail habían acordado no enviar al niño a estudiar cuando él tuviese moretones para que nadie se diera cuenta de que en casa era golpeado. Cualquier pequeña intervención que hubiese tenido cualquiera de estos profesionales tal vez le hubiese salvado la vida al menor. Lucio cuando estaba con nosotros jamás no dijo nada. Disfrutábamos el momento y las veces que yo he ido para verlo y jugar allá y hay veces que me lo ha negado y nosotros creemos que las veces que me lo ha negado que me ha cerrado la puerta en la cara es cuando Lucio estaba golpeado. Y cuando yo le preguntaba a Lucio cómo estaba, si estaba bien siempre feliz diciéndome sí papi estoy bien. Y quizá al convivir día a día con eso él lo naturalizó. Con estas y un cúmulo de otras pruebas Magdalena y Abigail fueron llevadas a juicio en 2022. El proceso se inició el 10 de noviembre y se desarrolló en la ciudad judicial de Santa Rosa. Al frente de la acusación se encontraba la fiscal Verónica Ferrero. Como abogado de la familia Dupuy estaba el doctor José Mario Aguerrido en la defensa de Magdalena Pablo de Visay y defendiendo a Abigail la letrada Silvia Blanco Gómez. La decisión final estuvo en manos de los jueces Alejandra Ungaro Aníbal Ollier y Daniel Sáenz Zamora. En la lista había alrededor de 100 personas que debían rendir declaraciones y el juicio estaba pautado para durar más de un mes. El proceso se llevó adelante a puertas cerradas ya que la víctima era un menor de edad y se debatían delitos contra la integridad sexual. En el proceso la acusación sostenía que entre las 5 y media de la tarde y las 7.40 de la noche del viernes 26 de noviembre de 2021 Magdalena y Abigail habían agredido sexual y físicamente a Lucio propinándole una paliza tal que acabó con su vida. La imputación contra Magdalena era la siguiente homicidio triplemente calificado por el vínculo por ser ascendiente y con ensañamiento y alevosía en concurso real con abusión gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años como delito continuado. Por su parte Abigail estaba acusada por los mismos delitos pero sin el agravante de ser familia de la víctima. La acusación pugnaba por una condena a cadena perpetua para las dos acusadas. La querella encabezada por el doctor Aguerrido también pedía sumar a las mujeres el agravante de odio al género masculino. Yo lo planteé en mi alegato que posiblemente la razón de la muerte fuera porque Lucio era y tenía lo que precisamente una de ellas Abigail Pais nunca iba a poder ser ni iba a tener los atributos masculinos y curiosamente los atributos masculinos fueron degradados absolutamente. Entre tanto ambas acusadas se declararon inocentes de todos los cargos. La defensa de Magdalena aseguraba que ella no había estado en la casa en el momento en el que Lucio fue golpeado y la defensa de Abigail decía que si bien ella había golpeado al pequeño no lo había hecho con el propósito de quitarle la vida y que incluso había salido a pedir ayuda y lo había llevado al hospital para que le salvaran la vida. Luego de que ellas dieran estas declaraciones comenzaron a subir los testigos al estrado. La primera persona en dar su declaración fue Cristian el padre de Lucio. Él antes de empezar a hablar pidió que las dos mujeres fueran sacadas de la sala diciendo que no podía dar su declaración si esas dos personas estaban allí. Duró hablando ante los jueces 45 minutos más o menos. En esos 45 minutos se quebró en varias ocasiones. Habló sobre la vida de Lucio, la felicidad que le daba su familia y los buenos momentos que habían compartido. También habló sobre cómo había cambiado la actitud de Magdalena luego de hacerse pareja de Abigail y responsabilizó a la justicia, especialmente a la jueza que le había dado la patria potestad a estas mujeres de Lucio diciendo que no había hecho una investigación correcta de que si ellas le podían dar un ambiente en donde tuviera amor y todas las herramientas para poder salir adelante. Durante las audiencias varios testigos dieron cuenta de cómo había sido la relación entre los padres de Lucio, la evolución en el comportamiento de su madre, los detalles del acuerdo en el cual la madre cedió la custodia a sus tíos paternos para poder irse de mochilera, el comportamiento agresivo que demostró a su regreso tratando de recuperar a su hijo y los detalles del acuerdo con el cual el pequeño regresó a vivir con ella y su nueva pareja. Los testimonios también dieron cuenta que por las primeras restricciones de la emergencia sanitaria mundial y luego por los caprichos de la madre, Lucio tuvo contacto mínimo con su familia paterna y en muchos casos hacía falta como ya dijimos darle dinero a la mujer para que permitiera ese contacto. En el desarrollo de las audiencias los presentes pudieron ver el resumen de los chats y mensajes de voz que compartían las acusadas algunos de los cuales ya les hemos mostrado a ustedes y otros que aclaraban cómo escondían la violencia contra Lucio entre otras cosas aleccionando al niño para que si alguien le preguntara por ejemplo en el jardín de infantes por qué tenía heridas o moretones él dijera que se habían caído de un árbol de la patineta o de la bicicleta y lo amenazaban con que si decía otra cosa no lo dejarían ir a la escuela que era lo que más le gustaba en el mundo el 17 de noviembre de 2022 durante la cuarta audiencia del juicio se produjo uno de los testimonios cruciales en el proceso el del doctor Juan Carlos Toulouse el médico que practicó los exámenes forenses al cuerpo del pequeño quien ratificó que el niño había sido víctima de una golpiza feroz y que su cuerpo presentaba un amplio abanico de lesiones el especialista certificó que el cuerpo del niño presentaba signos de abuso quemaduras y mordeduras con diferentes datas pero afirmó que hubo una agresión puntual que le provocó la muerte ocasionada por una hemorragia interna al respecto el doctor afirmó que Lucio tenía en su espalda marcada la suela de un zapato deportivo que gracias a una pericia a través de observaciones y mediciones se determinó que la marca correspondía a un calzado perteneciente a Abigail el experto concluyó que Abigail había pisado con tanta fuerza a Lucio en la espalda que probablemente le había reventado el corazón junto a otros órganos además dijo que el cuerpo tenía marcas de al menos 10 golpes que el niño había recibido el día de su asesinato y por si fuera poco había sido abusado el forense aseguró que Lucio había sido víctima de distintos abusos sexuales fue tal la magnitud del daño que pese a sus 30 años de experiencia dijo que estaba consternado cabe destacar que mientras el forense estaba dando su testimonio ni Magdalena ni Abigail estaban presentes en la sala ya que ambas habían pedido retirarse del recinto mientras el hombre hablaba hay que destacar también que no vamos a ahondar en cómo se dio el abuso sexual a Lucio por razones bastante evidentes pero cuando se hizo un registro en la casa de Magdalena y Abigail se encontraron varios juguetes sexuales y en estos juguetes se encontró ADN del menor todo esto fue hablado por el forense y realmente todas las personas que estaban en la sala quedaron atónitas con todo lo que el pequeño había sufrido a su corta edad también se conoció que Lucio no solamente era golpeado y maltratado también pasaba hambre esto fue revelado por el testimonio de dos madres de amiguitos de la víctima que habían invitado a Lucio a comer en sus casas y a ambas les llamó la atención la forma apresurada y la cantidad de comida que ingería el niño de hecho fue después de una de estas comilonas que al regresar a casa Lucio se sintió mal y vomitó lo que le valió una paliza que lo hizo devolver la comida nuevamente otro de los testimonios particularmente interesantes fue el de la psicóloga Lorena Roguero que analizó los dibujos que Lucio de cinco años había hecho en el jardín de infantes al cual asistía la especialista afirmó que Lucio expresaba en sus dibujos los maltratos a los cuales era sometido atestiguó que los personajes que Lucio dibujaba no tenían ojos signo de un entorno familiar que el niño no quería ver o algo que le hicieron ver y él no quería la psicóloga también apuntó que las figuras carecían de piernas lo cual según dijo era signo de los abusos que sufrió durante mucho tiempo en sus palabras Lucio gritaba su dolor a través de sus dibujos pero nadie pudo entenderlo la especialista y el perito oficial Ignacio Dalga Charon también hablaron sobre el perfil psicológico de las acusadas afirmando que para ellas el niño era un obstáculo en su relación no querían ser madres tenían rasgos de perversidad y rechazaban a los hombres adicionalmente los exámenes realizados a ambas mujeres arrojaron que tenían rasgos agresivos impulsivos ausencia de culpa o remordimiento falta de empatía y presentaban una actitud de manipulación y engaño constantes adicionalmente los exámenes arrojaron que ambas acusadas consumían drogas que presentaban una afectividad superficial rechazo hacia el varón y hacia lo masculino y que el embarazo de Magdalena no fue deseado pero los especialistas aseguraron que ambas mujeres comprendían la criminalidad de sus actos por lo cual eran perfectamente imputables el juicio contó además con las declaraciones de los familiares de Lucio y amigos de las familias así como de las maestras del jardín de infantes que entre otras cosas afirmaron que el pequeño no faltaba mucho a clases pero cuando se ausentaba era por mucho tiempo otra de las declaraciones a reseñar fue la de dos vecinas de Magdalena y Abigail que afirmaron que era casi constante escuchar la música a todo volumen que provenía del hogar algo que para la fiscalía era una forma de que los golpes y los gritos del niño no fueran escuchados pero una de las vecinas contó un episodio sucedido el 25 de agosto de 2021 tres meses antes del asesinato cuando desde su habitación escuchó los golpes que le estaban dando a Lucio no era la primera vez pero ese día decidió actuar y le escribió a su hermano para que se comunicara con la policía ya que el parlante de su teléfono estaba dañado en su testimonio la vecina aseguró que en una oportunidad escuchó a una de las acusadas decirle a la otra que le sacara la ropa y que le iba a pegar que lo iba a dejar todo marcado y que lo iba a matar la mujer lamentó que la policía nunca llegara a su casa a esto el jefe de la policía de la pampa Daniel Guchinau afirmó que los efectivos policiales no llegaron porque habían anotado mala dirección y llegaron a un lugar donde les informaron que no había niños los funcionarios se retiraron no se preocuparon de volver a comunicarse con el denunciante para confirmar la dirección fue quizás otra oportunidad de salvación para Lucio que se perdió hubo dos momentos inesperados en el juicio el primero se produjo el 7 de diciembre en la audiencia número 14 cuando la abogada defensora de Abigail informó a la corte que la acusada había tomado la decisión de declarar sin responder preguntas tras un alboroto en la sala por lo inesperado de esta notificación el defensor de Magdalena se dirigió a la corte para informar que su defendida prefería retirarse y no presenciar esa declaración tras lo cual la madre de la víctima salió del recinto y Abigail comenzó a relatar su versión de lo sucedido aquel 26 de noviembre de 2021 afirmando que después de llevar a Magdalena a su trabajo regresó a casa a cuidar a Lucio a continuación escucharemos parte de las grabaciones de Abigail que trascendieron a la prensa cuando llegué yo lo tomé del brazo y le pegué una pata en la cola varias y sé que lo lastimé me di cuenta en el momento y intenté remediarlo luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar él me intentaba hablar estaba consciente todavía se bañó parado me intentaba hablar como decir algo pero no le salían las palabras lo saqué de la ducha lo tapé con su toallón y lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía cuando voy a buscar ropa para buscar para cambiarlo escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción me acerqué y lo di vuelta lo puse boca arriba que él intenté hacer el RCP nunca en mi vida viví una situación así yo lo amaba y lo extraño mucho y pienso mucho en él y hablo mucho con él y no vengo acá a victimizarme todo lo contrario es muy difícil estar sentado en esta silla es muy difícil que todo el mundo te esté señalando por algo que contextualizan de una manera horrorosa como si fuéramos monstruos y nosotras lo estábamos criando una semana después el 15 de diciembre durante la audiencia número 16 el abogado de la madre de Lucio también informó que Magdalena iba a declarar y al igual que su pareja no respondería preguntas esto es parte de lo que dijo mientras su abogado proyectaba en una pantalla videos y fotos de Lucio con su madre cuando llego al estacionamiento estaba Abigail muy angustiada y me dice que le había pasado algo a Lucio que teníamos que ir al hospital eso me repite eso como dos o tres veces yo le pregunto pero qué pasó y ella me dijo eso nada más que teníamos que ir al hospital porque estaba Lucio en el hospital yo cuando lo dejé en mi casa que me fui al trabajo Lucio me saludó y estaba con vida lo veo en la cama y les pregunto que por qué que había pasado y me dicen que que estaba golpeado por más de que en este momento yo no esté llorando que seguramente a muchos les parezca mal yo me mentalicé para en este momento ser lo más fuerte posible y tratar de hablar lo más claro que pueda para que se entienda pero yo lo lloro a Lucio en privado y me parece que es más humano así que venir a llorar acá adelante de todas estas personas que no me conocen y que no lo conocen a Lucio tampoco ni lo conocían y que dijeron un montón de cosas con respecto a mí y a mi supuesto rechazo a la maternidad el 22 de diciembre tras culminar las 18 audiencias de juicio tanto la acusación como la defensa presentaron sus alegatos finales los cuales se prolongaron por alrededor de 6 horas en estos alegatos finales la fiscalía dijo que ellos ya habían dado por probados todos los delitos por los cuales habían acusado a estas mujeres también comentaron que ya se sabía que Magdalena si estaba en la casa en el momento en el que lucio recibió la golpiza fatal y que la mujer había dejado a su hijo agonizando solo en su hogar mientras se iba a su trabajo también comentaron que ambas mujeres habían planeado de alguna manera el asesinato de lucio diciendo que les estorbaba se adherió a estos comentarios el abogado de la familia dupuy diciendo que tenían que sumarles también el agravante de odio hacia el género masculino porque en parte esto había sido muy importante para el hecho ya que las mujeres debido a esto le habían quitado la vida al menor en la otra cara de la moneda los abogados defensores tenían historias completamente distintas el equipo de abogados de abigail dijo dijo que la mujer no podía ser culpada de un homicidio intencional sino de homicidio peritencional esto quiere decir que si bien como ya sabemos y como ella dijo ella golpeó a lucio supuestamente no quería quitarle la vida todo se había dado porque ella no había podido medir su fuerza pero que luego había pedido ayuda para el menor también pidieron que se le quitara el cargo de abuso sexual por otra parte el equipo legal que representaba a magdalena quería la absolución de la mujer diciendo que ella no estaba en la casa en el momento de los hechos que no sabía lo que su novia había hecho con su hijo y que en ningún momento había sido una mala madre ya que no tenía conocimiento de lo que le había pasado a lucio hasta que abigail la fue a buscar a su trabajo diciéndole que el niño ya había fallecido el último alegato fue presentado por graciela mazara asesora de niñas niños y adolescentes quien sostuvo que existió sin dudas maltrato infantil por acción u omisión y resaltó que estaba probado que ambas acusadas habían sido violentas con la víctima finalizado los alegatos fue el turno de las acusadas para hablar abigail afirmó lo siguiente todo lo que puedan decir de mí es horrible por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque les fallé porque ella no me enseñó estas cosas no sé realmente lo que pasó tengo muchas lagunas en la cabeza y si no conté detalles es porque estoy muy traumada sé que él lucio me perdonó ojalá yo me pueda perdonar en su posibilidad en su posibilidad de dirigir unas últimas palabras magdalena asumió sus fallas como madre aunque agregó que se le criticaba a ella pero no al progenitor porque el término de padre a christian le quedaba grande afirmó que el hombre en algún momento pasaba a la pensión alimentaria pero dijo que a ella le parecía importante que el padre estuviera presente la mujer también negó que lucio no tuviera contacto con su familia paterna y alegó que si ellos no estaban conformes con los contactos que ella daba era porque no se esmeraron en tenerlos más ninguna de las dos pronunció la palabra arrepentimiento ni habló de los comprobados maltratos y agresiones contra el menor finalizadas todas las participaciones se cerró la sesión y se fijó como fecha de pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas el 2 de febrero de 2023 cuando apenas faltaban dos días para conocer la decisión de los jueces se supo que la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos fundación más vida denunció a la jueza ana clara pérez ballester recordemos que fue ella quien le entregó al niño a su madre biológica esto por el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público los representantes de la fundación afirmaron que se trataba de un caso evidente de mal desempeño ya que cuando el niño fue entregado a sus tíos ellos fueron sometidos a toda clase de controles pero cuando fue devuelto a su madre que lo abandonó por casi dos años no hubo ni el más mínimo examen previo o investigación de entorno finalmente llegó la fecha esperada el jueves 2 de febrero de 2023 poco después del mediodía los jueces entraron en la sala llena de gente donde las únicas que faltaban eran las dos acusadas que ejercieron su derecho de no estar presentes en el acto como tampoco se encontraban sus abogados defensores pese a esto los jueces tomaron sus puestos y la magistrada procedió a dar lectura de la decisión declarar a Magdalena Espósito Valenti de condiciones personales obrantes en la presente autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo a negocia y ensañamiento artículos 81-82 del código penal en perjuicio de Lucio Dupuy tercero declarar a Abigail Paez de condiciones personales sobrantes en la presente autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de aumento sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado risas llantos dolor y alivio se fundieron en los abrazos de los familiares y amigos de Lucio tras conocerse la esperada condena incluso el abogado querellante el doctor aguerrido no pudo contener las lágrimas pese a todo tanto la familia como los abogados acusadores se sorprendieron de que la madre de la víctima fuese absuelta del cargo de abogado sexual y anunciaron que esta decisión sería apelada a la salida del tribunal los familiares de Lucio fueron abrazados y felicitados por un grupo de personas y como ellos y gran parte de la población argentina estaban esperando esa decisión para respirar tranquilamente para la familia Dupuy como suele suceder en estos casos es una victoria agridulce ya que nada les devolverá lo más valioso la vida del pequeño Lucio para los abuelos de Lucio la lucha continúa ahora exigiendo que las sentenciadas sean separadas en el penal sobre este tema Silvia la abuela de la víctima afirmó que hace un año y dos meses estaban de vacaciones que ellos ya habían estado pidiendo que no estuvieran juntas que las querían separar desde el principio pero no habían podido lograrlo tal y como estaba previsto el lunes 13 de febrero de 2023 a las 12 del mediodía hora de argentina todo estaba listo en la sala de audiencias de santa rosa en el lugar donde debían sentarse las condenadas y sus abogados estaban el padre de Lucio y su abogado Magdalena y Abigail se negaron a estar presentes en la sala y ni siquiera quisieron presenciar todo el acto mediante videollamada afirmaron que no querían ser notificadas vía telefónica ni de palabra solamente por escrito a través de los documentos oficiales a las 12 en punto entraron los tres jueces a la sala y como en la anterior oportunidad la magistrada Alejandra Ungaro fue la encargada de dar lectura a la esperada decisión en cuyo primer punto se rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad de la prisión perpetua que fue planteado por los defensores de Magdalena y Abigail luego de eso se dio la condena a ambas mujeres las dos recibieron la pena de prisión perpetua condenar a Magdalena espósito valente de circunstancias personales ya referidas a la pena de prisión perpetua con más la accesoria del artículo 12 del código penal por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo alevosía y ensayunimiento artículos 81 y 82 y 82 del código penal por el que ya fue declarada autora finalmente responsable mediante interlocutorio de culpabilidad número 3 barra 20 23 sin costas artículos 346 444 445 del código procesal penal tercero condenar a Abigail Páez de circunstancias personales ya referidas a la pena de prisión perpetua con más la accesoria del artículo 12 del código penal por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de amor con acceso jornal ejecutado con un objeto agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad al final de la participación de los jueces no hubo abrazos y llantos como en la primera oportunidad esta vez se vieron muchas caras largas la familia de Lucio comenzando por su padre y sus abuelos y el doctor Aguerrido su representante legal se mostraron decepcionados porque en primer lugar Magdalena fue exculpada del cargo de abuelo y en segundo lugar tampoco se contempló la condena por odio de género la cual fue planteada por la acusación privada al finalizar el acto la fiscal del caso aclaró a los periodistas que con la sentencia dictada por el tribunal Magdalena y Abigail no tienen posibilidades de pedir libertad condicional en ningún momento con lo que queda garantizado que ambas condenadas pasarán el resto de sus días tras las rejas tras finalizar el acto legal la familia y la representación legal de Lucio convocaron a los medios de comunicación para una rueda de prensa en un local cercano al tribunal la fiscal también informó que impugnarán la exculpación de la madre del delito de abuelo la fiscal además fue interrogada en cuanto a las condiciones de reclusión de las mujeres ya que la familia de la víctima siempre ha pedido que sean separadas a esto ella dijo que tanto el sitio como las condiciones de reclusión quedan en manos del sistema penitenciario del país a la salida del acto a los alrededores del tribunal un grupo de personas mucho menos numeroso que el que hasta ahora había acompañado este caso felicitó a la familia y se mostró aliviado de saber que ambos mujeres no volverán a estar libres nunca más por su parte en la posterior rueda de prensa del representante legal y la familia de Lucio reiteraron su satisfacción con la condena a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional pero afirmaron que continuarán la lucha para que se reconozca la responsabilidad de la madre de Lucio en el abuso al que fue sometido el pequeño así como el tema del odio de género para asentar un precedente que consideran importante adicionalmente el doctor Mario Aguerrido confirmó que accionará contra quienes por negligencia u omisión facilitaron que este crimen fuera cometido en primer lugar contra el sistema de salud que fue negligente y estudiarán las responsabilidades en los casos de la jueza que concedió la custodia a Magdalena y el sistema educativo que tampoco notó que al pequeño posiblemente lo estaba maltratando finalmente dijo que harán todo lo posible para que las asesinas de Lucio sean recluidas en sitios separados este caso sin lugar a dudas y con justa razón tocó las fibras más sensibles de la sociedad argentina con un rechazo pocas veces visto en el sitio Change.org está organizada una recolección de firmas que la última vez que revisamos llevaba más de 153.000 pero aspiraba a llegar a las 200.000 solicitando que todas las personas e instituciones que no actuaron a tiempo para evitar la tragedia sean castigadas una de las consecuencias casi inmediatas de este aberrante asesinato fue que las llamadas a la línea 137 destinadas a denunciar posibles abusos de menores se incrementaron un 73% el abuelo de Lucio afirmó que continuará luchando para que el delito de odio de género sea incluido ya que según contó las ahora sentenciadas a su nieto lo vestían de mujer le pintaban las uñas e incluso masticaron sus partes sin tomas hasta desgarrarlas el señor Ramón también relató que tras ser apresadas la madre de Abigail fue a la casa que habitaba su hija para recoger ropa muebles y enceres y habían tirado todas las pertenencias de Lucio en la calle gracias a que uno de los vecinos les avisó la familia adopó y pudo rescatar algunas cosas del niño que ahora atesoran entre lágrimas Ramón y su esposa también han sido los principales impulsores de lo que llaman la ley Lucio que obliga a los organismos del estado a capacitar al personal correspondiente para el cumplimiento de los derechos del niño reserva la identidad para los denunciantes del maltrato infantil y nacionaliza la línea 102 para denuncias esta ley fue aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso Argentino además los abuelos de Lucio crearon la asociación Lucio Dupuy dedicada a prevenir el maltrato infantil este caso provocó reacciones de todos los sectores de la sociedad y personalidades como las artísticas dejaron plasmados en las redes sociales sus pensamientos y sentimientos al respecto con lo sucedido al pequeño algo curioso y a la vez reprochable fue puesto de manifiesto por el doctor Aguerrido abogado de la familia Dupuy que señaló que si bien nadie entró en el sistema interconectado de salud de la provincia para verificar los distintos ingresos a emergencias de Lucio tras el asesinato se verificaron más de 300 ingresos injustificados a la historia del niño algo que el representante legal catalogó de puro morbo y anunció que accionaría para que se investigue quienes ingresaron al sistema sin necesidad luego del fallecimiento del pequeño adicionalmente la familia Dupuy anunció que también haría una demanda contra el sistema de salud que no cumplió su deber mientras tanto Christian Dupuy trata de seguir adelante con su vida se volvió a casar y tiene dos hijos pero como el mismo ha escrito en su muro de Facebook siempre cargará con la pena de la muerte de Lucio y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy el caso de Lucio es un caso muy conocido es un caso que se volvió muy popular un caso que realmente indignó a todos no solamente a las personas en Argentina sino a cada persona que ha escuchado todos los abusos todos los maltratos a los que este pequeño fue sometido por su madre y la pareja de esta estas mujeres ya tienen su condena ya fueron declaradas culpables y lo que queda ahora es que esto no se repita recordemos siempre que es trabajo de todos cuidar a la niñez recordemos también que tenemos muchas líneas en cada país hay métodos diferentes de denuncia siempre que veamos a un niño ser maltratado denunciemos no nos quedemos callados porque nos estamos convirtiendo en cómplices de ese maltrato realmente si alguien hubiera intervenido por Lucio tal vez en este momento yo no estaría narrando este caso y ustedes pues no lo estarían escuchando si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo no me queda nada más que decirles que me pueden seguir en mis otras redes sociales subo este tipo de contenido aparezco como lesma vr en todas tengo facebook instagram tiktok y twitter como les digo siempre subo de este mismo tipo de contenido casos diferentes a los que ven en este canal ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós chau Gracias por ver el video.